Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar lo que son imágenes de lo que fue el estreno, la alfombra roja de la nueva película Transformers, Transformers 1 que fue en Nueva York y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno bueno, aquí podemos ver precisamente una estatua de Elita 1, precisamente de Transformers 1 y bueno, y aquí, bueno, acá podemos ver una estatua de Bumblebee, o sea B127 aquí haciendo una pose y al lado podemos ver que tiene un letrero de la película una publicidad de la película con la cara de Bumblebee o B127 como quieran decirle con el logo de la película y que dice Testigo del Origen y bueno bueno, y aquí podemos ver precisamente una estatua de Megatron y al lado otra publicidad de la película precisamente con la cara de Megatron, con el mismo Logan ya antes mencionado y también con el logo de la película y bueno, y aquí podemos ver, bueno, acá podemos ver a una persona que como pueden ver está ahí al lado de un letrero de un cartel publicitario de la película y bueno, y aquí podemos ver esta misma persona aquí sacándose fotos con estas mismas personas que yo me imagino que deben ser parte de la producción de Transformers 1 y bueno, y aquí, bueno, aquí también podemos ver la misma estatua de Elita 1 y aquí la otra publicidad de la película con la cara de Elita 1 la misma frase ya antes mencionada y el logo de la película y bueno, y aquí podemos ver otro cartel, otro letrero publicitario de la película Transformers 1 y bueno, ahí podemos ver a Bumblebee, ahí podemos ver a Megatron, a Orion Pax o Optimus Prime como quieran decirle y Elita 1 y bueno, y acá podemos ver precisamente los modos alternos de Megatron y de Orion Pax o Optimus Prime como quieran decirle y acompañado con el logo de la película y bueno y aquí, bueno, y aquí podemos ver también otra publicidad más de la película con los personajes principales ya antes mencionados, Orion Pax, Optimus Prime, Megatron, Bumblebee y Elita 1 y también acompañado con el logo de esta misma película y bueno y aquí podemos ver una estatua de Orion Pax o Optimus Prime como quieran decirle y aquí también otra publicidad de la película Transformers 1 con su logo y con el slogan además de la cara de Optimus o Orion y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao